Música Lléndeme una vez, solo una vez Y dime Si al despertar ¿Dónde estarás aquí? Créeme que es muy difícil de aceptar No quiero Seguir a la sombra De otro amor Ay, dime que no tendré que verte otra vez A escondidas Y ya no te irás Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Llegaré Y ahora eres tú la mujer Que me haces feliz No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y que el amor es así Oh 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 Y que el amor es así Y que el amor es así ¡Gracias!